Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles, como siempre, está usted en ACM, canal cincuenta y cuatro, mire, el tema del Instituto Nacional Electoral, bueno, si hasta es ocioso hablar de Lencho o de los Lorenzos, como luego les conocen, a Ciro Murayama, en Nipón, a Lorenzo Córdoba, a Vianelo, que luego de una jornada bastante intensa, con los partidos políticos, estuvieron en la plenaria del PAN, también estuvieron una reunión con los senadores de Morena, que preguntaban, ¿Y quién convocó a esa plenaria con Lorenzo Córdoba y Morena? Bueno, convocó Ricardo Monreal, ¿Sí? Él fue el que convocó, no estuvo ahí, pero los convocó. Es interesante ver el gusto por el dinero que tienen los monetaristas del INE. El tema es conocido de todos. El problema, o el gran problema es, ¿Por qué no actúan, o por qué no accionan, en este caso, los propios diputados y diputadas, senadoras y senadores? Ah, bueno, creo que debe haber intereses muy fuertes en ese contexto. Es cierto que se viene la reforma político-electoral. Desde ya empiezan los movimientos del PAN para, dicen, para blindar al INE. Pues cualquier tipo de movimiento de blindaje los va a colocar, ya los coloca, en el entendido de que ustedes son parte, más bien, el INE es parte de ustedes, eso queda claro. Digo, queda claro por las acciones. O sea, como todo un panista, Lorenzo Córdoba dio una cátedra, una conferencia magistral, con diputadas y diputados, la plenaria del Partido Acción Nacional. Luego también, pues, fue con el PRD, también estuvo con Morena, creo que los periodistas sí nos lo invitaron, le hicieron el feo. Bueno, ya terminó Lorenzo Córdoba, y luego entra Loret a hacer también su show mediático, pero respecto al INE, ¿por qué no lo han tocado? Hay muchos elementos para hacerlo. Y mire, uno de los que tiene este tema desde hace mucho tiempo, es el doctor Jalife, reconocido geopolítico, que en uno de sus trabajos, en su canal, en plataformas, en redes sociales, hace mención precisamente a lo que no quieren entender. Cheque esto, chequelo conmigo, y usted me dice sí o no, y verá que es bastante acertado lo que dice el doctor Jalife, Alfredo Jalife Ram, escuche. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues realmente van a obligar a a estos monetaristas vividores, parásitos del INE-IFE, pues a acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. También tenemos la FEPADE, ¿no? Que está especializada para la atención de delitos de la justicia. Todo lo que está haciendo ahorita este, estos seis consejeros, son delitos electorales. Yo creo ahí es quizás desde la ciudadanía, impulsar algo adentro. Tenemos que ser creativos. Bueno, y ustedes, si algo se les ocurre para ayudar, también hay que ayudar a los gobernantes a que se aplique la justicia. Sobre todo la que es antidemocrática, que es la peor de las injusticias. Lo único quiero dejar claro es de que no es de hoy la conducta anticonstitucional, cuando no supra constitucional y meta constitucional de estos consejeros electorales del INE. Pero ahora yo creo que ya se les acabó. Se me hace genial lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Ahora la, el poder legislativo va a pasar a, pues, a manejar sus prerrogativas constitucionales. No tiene nada que hacer. Salieron que el con el presupuesto es insuficiente. Ahora estaba viendo yo las, las cantidades. Imagínense acabar, estar de cuenta chicles ahora con la democracia. Esos deberían estar contando votos, no dinero. Pues ya no, son monetaristas. Parecen banqueros o cajeros. Yo creo que son cajeros electorales más que consejeros electorales. ¿Para qué rime? Cajeros electorales. Nomás se ponen a contar que no, que les quitaron cinco mil millones de pesos por el Congreso que ellos tenían veinte mil. Es una exageración esa cifra. No puede ser que tengan más o más o menos que la UNAM. Es de locos. Luego, ¿qué tienen? Ya les redujeron a quince mil y dice que no les cuadra, que porque ellos nada más tienen mil doscientos setenta y cinco para esta revocación. Estoy leyendo los datos y les faltan dos mil quinientos veinticinco. Háganme el favor. Es decir, ellos cuentan con tres mil ochocientos millones para hacer la revocación de mandato. Bueno, que se bajen los salarios a la millón. Yo les doy ideas. Que se bajen los salarios a la mitad para empezar. No puede ser que uno de estos cajeros más que consejeros electorales gane más que el presidente de la república. Esto es demencial. Vean, yo calculé que están cerca de los doscientos mil, ¿eh? Cada uno. Netos. Porque además de los ciento setenta mil, bueno, prácticamente netos, les dan un vehículo, les dan una bonificación de cuatro mil por celular, luego hasta catorce mil por alimentación, ¿eh? Bueno, este Murayama, ya que lo pongan a dieta, ¿no? Ya está gordito, etcétera, etcétera. Se echan casi doscientos mil prácticamente. Más los aguinaldos. Si uno les saca, bueno, no acabarían uno en las cuentas, ¿no? Pero ya sé, y es un asunto monetarista. Más de gana más que el presidente. Yo creo primero hay que empezar a reducirle los salarios, empezar a reducir costos. Bueno, ahí tienen ustedes todos los datos, como la polémica que se ha armado desde el viernes por el desacato del INE, ¿eh? Porque pide más gasto, ahí lo tienen. Entonces ya pospuso la consulta. Bueno, aquí algo dijo muy bien Andrés Manuel, que tiene que ser antes de junio. Ya no tiene sentido hacerla después de las elecciones. O que las hagan al mismo tiempo que las elecciones. Hay que metan una revocación al mismo tiempo. En Estados Unidos se suele hacer. Yo creo que la pueden meter ahí y ya hacer parte de la misma boleta de la elección de lo... Ah, no, lo que pasa es que nosotros tenemos en junio son elecciones a seis gubernaturas. Nada más serían seis estados, fíjense. Bueno, se puede aprovechar. Aprovechamos las seis boletas, ya que estamos en cuestión de costos. Imagínense, hoy en el siglo veintiuno, debemos solventar, solidificar a la democracia americana. Estamos hablando de cuentachicles. Bueno, ya, hoy tenemos la oportunidad dorada, ¿eh? Así, la cuatro T. Ahora sí que pasaré a la historia por democratizar las estructuras electorales del país. Yo creo que es fundamental y fundacional. Es un asunto, ya que es contable, que sea contable de votos, no de dinero. Es decir, si ya están en las casillas, ya tienen ahí y lo aceptan todas las actas, que las metan a un sistema y ya a un sistema de cómputes acabó, que lo manejen las universidades y se les da una recompensa a cada universidad pública y privada que lo manejen. Ese sería un outsourcing creativo electoral y ya acabar con este adefesio del IFE, que ya se andan metiendo en cuestiones jurídicas, que rebasan sus prerrogativas. Ya las cuestiones jurídicas que las haga ese tribunal electoral, que se olvide ya el INE de estarse metiendo en ello. Además, cada segundo les enmiendan la plana y luego cualquier acto penal, pues que lo persiga el FEPADE, etcétera. No sé, tenemos que cambiar ya. Hoy es la gran oportunidad de hacer la democracia verdadera de la 4T. Bueno, yo vi más tranquilo al presidente López Obrador. Se fue por el lado legal, se le su labor como poder ejecutivo y le transfirió su responsabilidad al Tribunal Electoral Federal, que ahí ese va a ser de, si viene la sentencia en paralelo a como están opinando en la Suprema Corte de Justicia. Que no olvidemos, el Tribunal Electoral Federal, si no me equivoco, depende de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se ve cómo viene la sentencia. Aquí lo que hay que ver cuáles son las penalidades, las sanciones contra Murayama y Lorencito. Ya los otros, me acordaron de ellos. Andrés Manuel es genio de la política doméstica, juega a los tiempos. Nadie como él, y obviamente los está esperando. Andrés te espera, y de casa, tampoco te va a perdonar, no hay que equivocarse en eso. Y yo creo que ahora va a apretar las suercas, ya se la dejó al partido, hace muy bien, se la dejó a los gobernadores, los legisladores también, están funcionando muy bien, tanto la Cámara como el Senado, muy bien está Morena hoy, nada más que hay que coordinar al final del día, qué es lo que conviene, porque en esto también hay estira y afloja. Bueno, hasta la próxima. Bueno, esta parte, este fragmento del doctor Jalife, de sus opiniones respecto al, son tan vigentes, porque pasó lo de la revocación del mandato, sí, pero a, bueno, está supeditado a un determinado número de casillas. O sea, al final del cuentas, Lorenzo Córdoba, pues si bien no violenta la Constitución, tampoco la cumple, pero eso fue la decisión de las autoridades judiciales y, digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no pueden hacer todo lo que es la revocación del mandato, sí pueden, y sí tienen. Se ha hablado hasta la saciedad del INE rico, y sin embargo, lo seguimos teniendo. ¿Cuál es la solución? La solución está en el poder legislativo. Y bueno, le decía, viene una reforma político-electoral que no gusta mucho en el PRIAN-RD, que, bueno, si no pueden sacar la reforma a la industria eléctrica, que por los intereses de los privados, se imagina usted cuando toquen el tema de la partidocracia, el tema del financiamiento a partidos políticos exagerado, los salarios millonetas del INE, el gasto superfluo que mantienen los consejeros, todos. Es decir, cuando se tenga que reorganizar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tema va a estar candente, de hecho ya lo está. ¿Por qué tiene que protegerlo el PAN, o el PRI, o el PRD, o el Movimiento Ciudadano? Porque son afines. O sea, los monetaristas del INE son eso, billetes, billetes y más billetes. Estuvieron acostumbrados a que les aprobaban cualquier cantidad. No había, vamos, no tenían llenadera, como luego se dice, coloquialmente. No, 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 y no tienen llenadera. Tener un vehículo, gastos para su celular, gastos de comida, salarios muy altos, los aguinaldos de medio millón, es decir, no tienen llenadera y esto pues tiene que terminar. La reforma política electoral que se avecina va a causar todavía más ruido que la de la reforma eléctrica. Entonces, pues será interesante cuál será la Cámara de Origen. Creo que puede ser la Cámara de Senadores en lugar de la Cámara de Diputados, donde ya se mostró que no hay liderazgo por parte, bueno, suficiente liderazgo por parte de Ignacio Mier Velasco. Y sin embargo, en la Cámara de Senadores, pues está Ricardo Monreal. Yo creo que están dando el tiempo suficiente para que termine el encargo o los encargos que traiga pendientes y lo dejen ir a cualquier lado. Para que puedan actuar y puedan sacar adelante, es más fácil en la Cámara de Senadores, porque ahí creo que solamente les faltan once para llegar a las dos terceras partes. En tanto en la Cámara de Diputados, sí son más diputados los que se requieren para alcanzar esa mayoría calificada de las dos terceras partes. Son cuestiones técnicas políticas. Por eso, el trabajo que hace el presidente, y lo he dicho en otras ocasiones, es de tipo político, está operando políticamente. Es que si nos gusta, no, es que no invitan a los pianistas. A veces son situaciones que hay que observar y analizar. ¿Por qué los llama? Porque requiere parte de ese capital político. Y pues es la única manera, porque ya lo del juicio político que pedía la sociedad contra los lorenzos del INE, ya eso, pues yo creo que lo descartamos. Andan más ocupados en otras cosas que si quieren salir a decir algo favorable a la cuarta transformación. Pero aquí estamos nosotros, para hablar de esto y de otros temas. ¿Qué ha acertado los comentarios del doctor Jalif? Están a tono con la realidad hoy en día. Es cierto, el video es anterior, pero sus comentarios son vigentes y actuales. A eso se le llama en el gremio periodístico, buen trabajo informativo. No pierde actualidad. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, regreso con más, con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!